Al hablar, cantar, jugar, escribir y leer, al hablar, cantar, jugar, escribir y leer, al hablar, cantar, jugar, escribir y leer, un gran lector tú podrás ser. Yo soy Cerelem y yo soy Gabriela con el programa de Head Start. Y esta es la canción Los Elefantes Se Balanceaban. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Cuando veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Hablen y canten con sus hijos en su idioma natal. Todos jugamos una parte importante para preparar a los niños de Utah listos para leer.